Buenas tardes amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de piensa tu constitución programa de la fundación piensa a través del cual buscamos fundamentalmente tres cosas por una parte ofrecer contenidos propuestas para la redacción que como país nos daremos de una nueva constitución por otra parte ofrecernos como un punto de encuentro un lugar en donde podamos conversar incluso quienes tenemos visiones de justicia distintas para construir desde la región de valparaíso una mejor constitución que nos permita salir de la crisis social política y económica en la que estamos y también como programa de la fundación piensa buscamos a través de estas distintas acciones ofrecer a la comunidad educación cívica elementos de juicio para que también como región podamos enfrentar de mejor manera este proceso yo soy juan pablo rodríguez abogado profesor en la facultad de derechos de la universidad católica de valparaíso y director ejecutivo de la fundación piensa el primer centro de estudios independiente y regional del país y que tiene por propósito por sueño tratar de construir un chile que sea más justo con sus regiones y una región de valparaíso que sea el mejor lugar para vivir de este país ustedes ya conocen este proyecto que es el piensa tu constitución nosotros semana a semana vamos conversando respecto de un gran tema para que juntos podamos ir aprendiendo informándonos y conversando respecto de este gran desafío que será la redacción de una nueva constitución les recuerdo que el 11 de abril los chilenos las chilenas elegiremos no solamente a un gobernador regional por primera vez en nuestra historia no solamente elegiremos a alcaldes elegiremos a concejales sino que también elegiremos un cargo nuevo que son estos convencionales constituyentes esas 155 chilenas y chilenos que tendrán la misión de redactar una nueva constitución como les decía semana a semana nosotros conversamos con distintos actores nacionales y locales para conocer sus miradas sus puntos de vista en la construcción de esta nueva constitución te invitamos a ti a que seas parte de esta comunidad que seas parte de piensa tu constitución lo puedes hacer a través tanto de las plataformas de la fundación piensa como de mis propias plataformas en instagram y en twitter arroba jp rodríguez o y en facebook arroba jp rodríguez hoy arzul te invito a que conversemos a que participes ya que seas uno más de este proyecto para que desde la región de valparaíso podamos construir una mejor constitución en la región de valparaíso fue en algún minuto aquel lugar en en chile en donde todo nacía el primer equipo de fútbol la primera compañía bomberos el primer tendido eléctrico la primera cámara de comercio en el diario más antiguo de hispanoamérica por ejemplo ciertamente que valparaíso nuestra región está llamado a tener un rol protagónico en la redacción de la nueva constitución si nosotros no nos involucramos si nosotros no tratamos de cumplir ese rol va a ser santiago quien escriba la nueva constitución y aquello ciertamente que desde la fundación piensa vamos a combatirlo queremos que sea una constitución que nos represente a todos y para eso está o existe este esfuerzo del piensa tu constitución esta semana empieza tu constitución queremos hablar de diversas cuestiones pero hoy día fundamentalmente de dos cosas que tienen mucho que ver con la nueva constitución por una parte lo que tiene que ver con nuestros gobiernos locales nuestros municipios los consejos municipales cómo puede ser el debate constitucional una buena oportunidad para acercar la toma de decisiones a las personas y que nuestras autoridades locales nuestros gobiernos regionales y nuestros municipios tengan una mejor caja de herramientas para enfrentar los problemas que tienen no los problemas de la ciudadanía y por otra parte también pareciera ser que hay un tema fundamental que tenemos que discutir en la nueva constitución y que tiene que ver con la seguridad como como estado podemos asegurar quizá uno de los primeros derechos o más importantes y que tiene que ver con el derecho a vivir en paz el derecho a vivir tranquilo el derecho a vivir sin miedo y como el debate constitucional puede ser una buena oportunidad para repensar por completo el sistema de persecución del delito y como estamos haciendo las cosas como lo está haciendo el gobierno como lo están haciendo los tribunales como lo está haciendo el ministerio público como lo está haciendo la defensoría y también por ejemplo como lo están haciendo nuestros municipios para conversar de esto también de la vida y de muchas otras cosas más hoy día tenemos una invitada de lujo que es una amiga de la fundación piensa que es maría josé aguirre concejal de la comuna de concón y gran líder en la comuna en distintos temas que vamos a conversar hoy día maría josé muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de piensa tu constitución hola juan pablo y saludo a todos un agrado estar contigo y déjame felicitarte por este desafío que has emprendido espero que te vaya muy bien porque serías un tremendo aporte para nuestro país muchas gracias maría josé maría josé yo te conozco muy bien te conocemos acá en la fundación hemos trabajado diversos proyectos para apoyar a la comunidad especialmente en concón pero te invito a que le cuentes un poquito a la ciudadanía quién eres tú quién es maría josé aguirre de dónde viene esta vocación de servicio quién es tu familia de dónde viene maría josé aguirre si nos cuentas un poquito en dos o tres líneas para que te podamos conocer un poquito más dos o tres líneas es un desafío pueden ser más pueden ser más no hay problema maría josé aguirre no hay en su bander el concejal de concón vivo de hace muchos años en la comuna desde el 96 en realidad casa hace 32 años con gustavo tengo cuatro hijos gustavo maría josé somos súper originales francisco y camila y y muy contenta de poder estar hoy día en un rol importante en nuestra comuna porque creo que no sólo como concejal sino que con el apoyo de los vecinos hemos podido hacer muchas cosas en favor de nuestra comuna y maría josé la elección en la que fuiste elegida concejal que entiendo fuiste a la primera mayoría fue tu primera elección fue tu segunda elección perfecto qué fue lo que te motivó para tirarte a la piscina y ir a ir a la elección que puede hacer como bichito que te picaba que dijo mira es que me tengo que me tengo que meter voy a ir de candidata a concejal la verdad que no estaba en mi objetivos de vida ser concejal entré a esto por el tema de las dudas me tocó liderarlo en el 2011 y postulé a concejal en ese en ese año no quedé y lo volví a intentar el 2016 con un afortunadamente sí lo logré esta vez con una mayoría bastante importante y con el apoyo de todos mis vecinos que me impulsó una en que creo que en la vida y la vida te entrega muchas oportunidades y está en uno tomarlas o dejarlas pasar y yo sí creo que uno viene a este mundo con una misión y hago todo lo posible para lograrlo y si no es por algo teniendo claridad que viene otra oportunidad tan buena como la que hemos tenido por delante importante lo que dicen maría jose porque de alguna manera yo percibo nosotros también en la fundación hacemos muchas encuestas y uno percibe que la ciudadanía está muy alejada de los políticos no hay una visión muy crítica respecto de la actividad política los ve lejanos no confía en ellos en general los asocia a corrupción creen que están trabajando para ellos y no para la gente y por lo tanto que reconfortante es ver un perfil como el tuyo una persona que teniendo va a ser lo que quiera en la vida decide como tú decías y me gustaría que entráramos en esa causa en razón de una causa súper conectada con la realidad que es la cuestión de las dunas no y el campo unar en nuestra comuna de concón y a propósito de eso un poquito enganchando con esa vocación de servicios y mira la vida está no para plantearse estos desafíos para poner nuestras capacidades a disposición de los demás y servir a ver si nos puedes contar un poquito y también a quienes nos están viendo y escuchando de esa causa no qué fue lo que te motivó en qué está cuál cuáles son los problemas en lo relativo al campo unar en términos muy generales para que la ciudadanía pueda también porque yo siento que lo que respecto de las dunas existe como un gran apoyo que sí pero también desconocimiento respecto de lo que está pasando qué es lo que ha pasado cuál es ahí el problema a ver si nos puedes contar un poquito de eso María José es una larga historia pero para resumir tela el 2011 nos enteramos de que las dunas de concón existía un proyecto de 11 edificios ya en la duna mayor que todos lo conocen y la verdad que no no podíamos permitir algo así sabiendo que es el ícono de nuestra comuna y mucho más que eso es una duna única en el mundo la verdad que fue un trabajo muy muy intenso pero muy reconfortante porque teníamos el apoyo de toda la comunidad y no solamente de concón del país e incluso del extranjero lamentablemente no logramos las 50 hectáreas que eran las que queríamos proteger como santuario de la naturaleza logramos 30,1 hectáreas y las otras 20 hectáreas logramos sonificarlas a través de la actualización del plan regulador como área verde eso sí habían tres ante cuatro anteproyectos ingresados antes de esta actualización sin embargo caducaron y hoy día están estas 50 hectáreas 30 como santuario de la naturaleza y 20 hectáreas como área verde protegidas estamos conversando con María José Aguirre concejal de la comuna de concón sobre las realidades de la comuna las realidades de la vida por así decirlo municipal y también qué se puede hacer desde los gobiernos locales desde los territorios en materia de seguridad como uno de los principales anhelos que tiene hoy en día la ciudadanía María José nos comentaba fuiste una primera elección no te fue bien fuiste una segunda elección ganaste cuál fue por así decirlo tú el contraste entre tu expectativa respecto a lo que iba a hacer ser concejal de concón con la realidad que te tocó ver siendo concejal fue decepcionante fue decir oye esto era más de lo que pensaba cómo fue ese choque entre lo que tú pensabas que iba a hacer ser concejal y lo que efectivamente es ser es ser concejal si la verdad que tuve que reformularme en el cargo porque uno piensa que como concejal se te abren muchas puertas y yo diría que de alguna manera se te cierran varias más pero en ese sentido el concejal llega a fiscalizar la gestión del alcalde y no administrar una comuna y hay que ser muy respetuosos en eso sí afortunadamente hay temas muy interesantes en las comunas podemos participar de las comisiones y por supuesto entregar sugerencias ideas y poder apoyar en el alcalde para que esos proyectos que tanto les interesa a los vecinos porque representamos a nuestros vecinos puedan llevarse a cabo y de alguna manera yo me siento una vecina más de la comuna representándolos en el consejo absolutamente y ha sido en ese sentido un agrado poder estar ahí y ahí María José cómo para que la entendiendo que este programa tiene el propósito no de de proveer educación cívica no y a mí me parece que para que para que todos no comprendamos bien o podamos participar de mejor manera en el debate público es bueno que comprendamos también cómo funciona la institucionalidad cómo funcionan los cargos el 11 de abril también vamos a elegir concejales entonces a ver si nos puede contar un poquito como en la práctica por así decirlo como que es ser concejal es una pega full time tiene que ir a ciertos consejos forma parte de ciertas comisiones tú hablás del rol fiscalizador en qué se traduce por ejemplo el rol fiscalizador a ver si nos puede contar un poquito la gente en la práctica que cómo en la vida por así decirlo el día a día de un concejal la verdad que ser concejal depende de uno la cantidad de tiempo que quieras invertir desde sólo tres consejos al mes que es lo que nos dicta la ley a al 100% de tu tiempo y en ese sentido yo fui muy clara quería dedicarme al 100% así es que todo mi tiempo ha estado para ser concejal en la comuna y voy a la reelección con ese mismo propósito el 100% tenemos tres consejos al mes y si sale algún tema extraordinario consejos extraordinarios pero además tenemos la posibilidad de presidir comisiones en ese sentido en lo personal yo presido la comisión de medio ambiente seguridad pública finanzas y secretaría municipal comisiones súper interesantes donde de alguna manera he podido desarrollarme y como te decía llevar la voz de nuestros vecinos a las comisiones es un poco de eso además por supuesto súper importante tienes una oportunidad tremenda de estar en contacto con toda nuestra comuna no solamente con ciertos sectores sino que puedes llegar a toda la comuna en ese sentido así es que es muy bonito se necesita dedicación por supuesto y mucha vocación y eso y ahí maría josé porque tú hablaba un poquito de esa vocación que te hizo a ti por así decirlo meterte al ruedo llegarte a la piscina con ciertos costos personales que soy yo y desde afuera uno que puede ser una crítica justa o injusta y te lo quiero preguntar mucha gente mira los municipios oye mira los municipios están así como anquilosados en el siglo 19 no como uno se mete así como una máquina del tiempo anda todo lento funciona tiene mucho a veces de botín político que se reparten esa crítica que tan justa es que tan que tan que tanto mejor podrían funcionar los municipios si uno les metiera un shock de modernización de agencias civiles de mejores sistemas de rendición de control de cuentas ves tú maría josé en tu experiencia como concejal espacio en nuestros gobiernos locales nuestros municipios para modernizarlos para que sean más eficientes para que trabajen mejor por supuesto los tiempos municipales para la gente para volverse loco de verdad no no puedo caminar con los tiempos municipales las personas necesitan las cosas para hoy día y no para mucho más adelante y en ese sentido necesitamos agilizar y de la mano tenemos la tecnología y también voluntad del que dirija a nuestras comunas es solamente eso se puede mejorar de todas maneras de todas maneras y maría josé todo tú has visto que como la otra cara de la moneda no obstante que pueda estar medio poco modernizado que se yo en tu en tu rol de concejal ves la posibilidad o has visto la posibilidad de cambiarle la vida a personas cambiarle la vida a la gente ayudar de forma concreta sí o no como lo ves eso tienes un tienes un infinidad de posibilidad de cambiarle la vida a la gente no solamente con cosas materiales sino con la disposición de escuchar porque mucha gente le encanta hablar pero lo que necesita la gente hoy día es que la escuche y le pongas la mano en el hombro la acompañe mucha empatía con eso ya tú le estás cambiando la vida muchas personas además por supuesto hay muchas gestiones que podemos hacer yo en ese sentido y me conocen por lo catete que soy porque no tengo otra palabra y presionar presionar hasta que las cosas salgan en los tiempos que se necesitan pero principalmente escuchar y abrazar yo creo que esa es una herramienta súper importante que hoy día lamentablemente no podemos abrazar mucho pero se puede transmitir ese cariño estamos conversando acá empieza tu constitución yo soy Juan Pablo Rodríguez director ejecutivo de la fundación y conversamos con María José Aguirre Reconcejala de la comuna de Concon María José tú eres de Concon estás trabajando en Concon hace mucho rato vas a la reelección ¿cuáles son tus juicios? los principales desafíos que tiene la comuna ¿dónde están ahí esos principales dolores esos principales anhelos de la ciudadanía? que tú dices mira Concon para pegarse ese salto para hacer esa comuna con una calidad de vida espectacular que todos deseamos ¿dónde están los tiros? que uno dice mira esto es lo que tenemos que mejorar esas dos o tres cositas yo creo que lamentablemente la pandemia nos ha cambiado mucho la visión de prioridades que quizás teníamos antes y en ese caso hoy día número uno va a seguir siendo seguridad seguridad no solamente nuestra comuna sino que a nivel país número dos de todas maneras medio ambiente sustentabilidad Concon se destaca por ser una comuna turística una comuna turística debe ser segura y debe ser sustentable y de todas maneras trabajar en la reactivación económica sobre todo con los emprendimientos los emprendedores que han perdido mucho en esta época creo que eso es lo principal obviamente gestión municipal agilizar los tiempos también están dentro de las prioridades porque son los servicios que la municipalidad tiene que entregarle en los tiempos que la gente lo necesita María José comentabas a mí me gustaría en el segundo bloque a la vuelta de los comerciales conversar o hacer un doble clic sobre el tema de seguridad pero quizás antes de ir a eso un poquito en lo que tiene que ver con la reactivación modernización qué crees tú ahí que se podría hacer o dónde está el potencial de Concon no fuera de lo turístico y ofrecer ciertos grados de seguridad para que esas actividades económicas se puedan desarrollar bien pero quizás como algún proyecto específico que uno podría hacer pensar para Concon o cómo ves tú ahí en el ámbito de la reactivación que yo también creo que todas las comunas necesitan especialmente Concon o qué se podría hacer para ayudar a los emprendedores cómo ves tú ahí hablando a nivel de emprendimiento creo que tenemos una fuerza importante yo tengo un proyecto muy bonito una revista digital donde reunimos a muchos emprendedores comenzamos con 30 hoy día son 130 y en el fondo potenciar a los emprendedores de nuestra comuna hay mucha mucha mano de obra hay mucho emprendimiento muchos grandes proyectos que lamentablemente no han encontrado el lugar para sacarlos adelante y ahí no solamente la comuna tiene que el municipio tiene que apoyar sino que los gobiernos regionales también tenemos que idear un muy bonito proyecto para sacarlos adelante hay como una impresión diría yo de la ciudadanía en general que respecto de las ayudas del estado por así decirlo hay mucho que se pierde en el camino que se dio fondos no sé cuántos fondos no sé tanto pero claro como que en el camino se pierde mucha ayuda en malos ejecutores tú en tu experiencia de concejal o de servicio de la comuna ves eso como que hay mucho espacio de mejora respecto de estas ayudas del estado o estos incentivos que quizá puedan llegar de manera más directa al beneficiario creo que se ilusiona mucho la gente con los fondos regionales y lamentablemente son pocos los que llegan ahí hay un trabajo importante que hacer se pierden porque a veces la gente no sabe cómo postularlo y yo creo que ese sería un muy buen comienzo para mejorar ese tema pero efectivamente creo que hay fondos que nos están aprovechando bien y hay mucha gente esperándolos estamos conversando con María José Aguirre, concejal de Concona, acá en Piensa tu Constitución programa de la Fundación Piensa en donde buscamos ofrecer contenidos para el debate constitucional en donde buscamos también conversar, ofrecer también ciertos elementos de discusión para poder dar educación cívica que nos permita como chilenas, chilenos como habitantes de la región de Valparaíso enfrentar de mejor manera el proceso constitucional pero sobre todo ofrecernos como en el espíritu que empapa la Fundación Piensa un punto de encuentro un punto de encuentro en donde podamos incluso personas que tenemos visiones de justicia distintos encontrarnos, conversar, escucharnos de modo tal de poder construir una mejor constitución que nos permita salir de la crisis social, política y económica en la que estamos Piensa tu Constitución, tú lo puedes ver en las plataformas de la Fundación Piensa escuchar también los días martes y miércoles a las dos y media por UCB Radio y los días jueves también como hoy por UCB Televisión si te perdiste parte de la conversación si quieres repetir otra conversación es cosa de ir a las plataformas de la Fundación Piensa o a las de UCB Radio para repetir los programas seguimos esta entretenida conversación con la concejal María José Aguirre luego de esta breve pausa comercial Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Piensa tu Constitución yo soy Juan Pablo Rodríguez director ejecutivo de la Fundación Piensa abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Católica de Valparaíso y esto es Piensa tu Constitución una plataforma de nuestra Fundación para ofrecer contenidos constitucionales para ofrecer también elementos de educación cívica que nos permita enfrentar de mejor modo el proceso y para esto ser un punto de encuentro en el cual podamos conversar y también conversar contigo respecto de los temas importantes en nuestras comunas en nuestra región y también a puertas del proceso constitucional de este momento histórico que está ya andando en nuestro país y a través del cual muy probablemente nos daremos una nueva constitución que regirá los destinos de nuestro país en los próximos 20, 30, 40 o quién sabe cuántos años más si es que te has perdido parte de esta conversación si es que quieres escuchar los capítulos anteriores si es que quieres conocer las cápsulas de un minuto sobre educación cívica que empujamos desde esta plataforma lo puedes hacer en la página de la fundación lo puedes hacer también en UCB Radio lo puedes hacer también a través de mis redes personales para poder seguir ahí capítulo a capítulo y semana a semana los distintos temas que hemos abordado qué es la constitución cuál es la historia constitucional de Chile qué son los derechos sociales cuáles son los aspectos económicos que debe regular una constitución qué es la descentralización cuáles son los principales elementos que están en disputa eso y mucho más puedes aprender puedes conocer y puedes ver a través de esta plataforma que desde Pienza hemos preparado con mucho cariño hoy día o esta semana estamos conversando respecto de temas municipales y especialmente en lo referido a la seguridad y respecto de qué puede o no puede hacer una constitución a ese respecto para aquello estamos conversando con la concejal de la comuna de Concon María José Aguirre conversábamos María José antes de la pausa comercial respecto de estos desafíos que tiene Concon los principales elementos y ahí terminamos la conversación en lo referido al emprendimiento y cuáles son las acciones que quizá uno puede como concejal o no empujar hay acciones que a ti te gustaría destacar que tú hayas podido empujar o que se estén viendo en la comuna relativas a fomentar y darle más herramientas a los emprendedores Sí, yo creo que los emprendedores mueven la economía de nuestro país así que es sumamente importante destacarlos y darles las herramientas Cercotec es una muy buena herramienta lo conozco y los municipios y a nivel regional debemos entregar una plataforma para que estos emprendimientos se puedan no solamente dar a conocer sino que puedan dar fruto para lo que fueron creados y yo creo que ahí estamos un poquito cojos creo que hay que reforzar la plataforma donde mostrar todos estos emprendimientos no solamente mostrarlos sino que cómo venderlos es un poco eso Y ahí tú María José me comentabas la otra vez de una revista ¿no? Sí Que estabas empujando relativa a esto a ver si nos puedes contar un poquito de esa iniciativa Sí, la verdad que nos llegaban tantos emprendimientos por WhatsApp todo suelto que ideamos con mi hija María José la Mary La famosa Mary La famosa Mary una revista digital le pusimos el rincón del Pequén en honor al último nido de Pequénes que queda en las dunas de Concon y agrupamos todos estos emprendimientos en una revista muy bonita pero además le pusimos temas para que las personas que le lleguen le llegue la revista con todos estos emprendimientos también conozcan algo más de la comuna así que tenemos la revista las dunas de Concon el humedal el punto limpio los artesanos de Concon y ya vienen nuevos temas ¿Dónde puede la gente ver el rincón del Pequén? Es por Whatsapp así que si tienes una buena red de Whatsapp seguramente te va a llegar si no ahí me preguntan a mí si es que alguno quiere leer sobre el rincón del Pequén y ahí yo les les puedo mandar a la María José para que les comparta esta revista muy muy interesante en la materia que conversamos con María José si te lo agradecería mucho porque yo soy una concejal atípica no tengo redes sociales no tengo Instagram no tengo Facebook hace mucho tiempo me gusta el contacto con la gente frente a frente y si me manejo muy bien con el Whatsapp así que te voy a agradecer tus redes sociales una adelantada de los tiempos María José porque cada vez Whatsapp es la principal red social que se utiliza para la comunicación política y para poder tener cercanía con la ciudadanía porque es muy uno a uno lo que la política requiere y también la ciudadanía demanda María José antes de la pausa comercial también me comentabas que una de las principales prioridades si no la principal tanto a nivel nacional como a nivel local tiene que ver con la seguridad eso hay una demanda homogénea nacional respecto de más y mejor seguridad a ver si nos puede contar un poquito de la realidad de Concon de la seguridad en Concon de dónde están ahí los en general y en específico los problemas o por qué como en todos los lados no pero por qué en Concon también el tema de la seguridad es especialmente relevante bueno la seguridad relevante para todos yo creo que es la prioridad número uno como bien lo dice la palabra necesitamos seguridad en nuestra vida y lamentablemente estamos siendo víctimas de una delincuencia que ha cambiado en los últimos tiempos porque cada día es más violenta y la desconocemos ante eso la verdad que es muy difícil actuar los ciudadanos en sí no tenemos herramientas para eso y la policía claramente muchas veces se ven colapsadas no es fácil el tema creo que Concon de alguna manera ha hecho un muy buen trabajo quiero destacar a la cuarta comisaría de carabineros de Concon un tremendo apoyo que tenemos en nuestra comuna y a la PDI también y con mucho cariño a CEP porque han sido un tremendo pilar para nosotros a pesar de que sabemos que siempre hay una falta de funcionarios en cada una de las instituciones junto con ello quiero destacar también a la seguridad municipal es un proyecto relativamente nuevo comenzó hace menos de cinco años con mucho éxito la gente se siente muy acompañada pero sí tenemos que reforzarlo hoy día contamos con un cuadrante municipal y la verdad que la comuna de 20.000 habitantes hoy día estamos llegando a 50.000 con un sector rural que también necesita de seguridad y necesitamos ampliar los cuadrantes municipales en la comuna cuando estudia los distintos temas o anhelos que tiene la ciudadanía en prácticamente todos los estudios de opinión la seguridad es el primer problema a solucionar por el gobierno y esto no es baladí no es accesorio a propósito del debate constitucional de alguna manera el origen del estado se vincula directamente con esto y como nosotros como ciudadanía nos desprendemos de nuestro por así decirlo derecho natural a la autotutela a protegernos nosotros de propia mano se lo entregamos al estado le damos a él el monopolio del uso de la fuerza que lo traduce luego las policías o que se yo para precisamente asegurar como correlato nuestro derecho quizá uno de los primeros a vivir en paz a vivir tranquilo a que cada uno sin miedo pueda emprender sus propios proyectos de vida y por lo tanto es muy interesante escuchar una aproximación desde el mundo municipal desde el mundo local a esta realidad y como nosotros podemos quizá a propósito del debate constitucional discutir la forma en que estamos enfrentando este problema como sociedad la forma en que estamos persiguiendo el delito cuál es el rol que tiene el gobierno cuál es el rol que tienen nuestros tribunales la defensoría el ministerio público las policías se habla de refundar o modernizar carabineros bueno todos esos debates estarán muy presentes en la agenda pública en Chile en los próximos años serán uno de los debates centrales a propósito de la discusión constitucional y por lo tanto es importante conocer diversas aproximaciones entre ellas también la municipal o la local porque efectivamente si bien la seguridad se provee de forma homogénea en el estado de hecho es uno de los ejemplos de provisión de bien público centralizado la policía es una carabineros es uno en todo Chile la policía de investigaciones es una en todo Chile si hay aspectos que los municipios tocan a propósito de la seguridad hay atribuciones esta es la cuestión de la seguridad municipal y también acciones novedosas que tanto desde la ciudadanía como desde los gobiernos locales y los municipios se pueden empujar y sobre eso María José me gustaría preguntarte porque tú has liderado una iniciativa que es muy exitosa que muchos ven con mucha atención como una experiencia exitosa de combate contra la delincuencia a nivel local que es los denominados vecinos atentos y comunicados de la comuna de Concon cuéntanos un poquito María José cómo surgió esta iniciativa de qué se trata qué es lo que es para quien no la conoce muchas gracias Juan Pablo por traer este tema porque ha sido súper importante para nuestra comuna vecinos atentos nace el 2015 porque fuimos golpeados al igual que muchos en el país de la delincuencia empezaron los portonazos y muchas otras cosas y la verdad que la preocupación de un grupo de vecinos nos llevó a organizarnos a través de Whatsapp empezamos muy poquito me acuerdo éramos cuatro amigas coordinando nuestras cuadras ¿hace cuánto más o menos? 2015 de hecho nuestro primer Whatsapp fue el 8 de agosto de 2015 y fue increíble la acogida que tuvo porque de cuatro cuadras organizadas la gente se empezó a acercar a nosotros y empezamos a aumentar la cantidad de cuadras hoy día somos cerca de 100 coordinadores cada coordinador organiza su cuadra o su condominio o su edificio estamos todos en un Whatsapp la verdad que ya son cuatro Whatsapp uno en la medida que va avanzando se van creando nuevas necesidades y ha funcionado súper bien estos 100 coordinadores en el fondo llegan a más de 1500 familias fue tan exitoso esto que la municipalidad de Concon tomó el modelo hoy día está dentro del plan de seguridad de la comuna y lo replicó en varios sectores existen más de 20 comités de seguridad que nacen de estos vecinos atentos así que sumamente orgulloso la seguridad tiene que ser transversal y tiene que ser para todos y para nosotros ha sido muy grato haber podido cooperar en esto es súper importante la ciudadanía a los vecinos es la alerta temprana cuando estamos organizados para las instituciones públicas de seguridad y en varias cosas ¿cómo operan estos grupos de whatsapp? ¿qué es lo que pasa alguien pasa algo y dan una alerta lo ponen por ahí por los mensajes para que la gente se pueda hacer una idea de ya están estos grupos estos coordinadores pero ¿cómo opera en la práctica? ¿cómo ayuda al combate contra el delito? tenemos tres whatsapp uno es el rojo donde la situación está en el minuto ya sea de emergencia de salud o un acto de delincuencia y opera por whatsapp al tiro es instantáneo robo en tal dirección y esto explota súper importante dentro de estos whatsapp está la central de cámaras que yo diría que es el único organización ciudadana con vecinos que cuenta con la perdón con la central de cámaras en el whatsapp como comparándonos digamos con otros organizaciones similares como la única que tiene la organización o sea la central de cámaras en el en el mismo whatsapp no solamente la central de cámaras sino que también contamos con la presencia del alcalde y con el director de seguridad de la comuna en cada uno de estos whatsapp en cada uno de los whatsapp tenemos este rojo que es la alerta instantánea de como te decía de emergencia un acto de delincuencia tenemos un amarillo que es sobre temas de perdón María José que te interrumpa en el rojo ¿quién puede whatsappear? todos los coordinadores los coordinadores tenemos 100 coordinadores ¿con whatsapp que hay 100 coordinadores y el coordinador? 100 perfecto 100 coordinadores perfecto en el amarillo lo mismo pero son para situaciones de sospecha no solamente sospecha tú tienes que decir cuál es la situación si hay un vehículo involucrado o alguna persona entonces estamos atentos o situaciones de por ejemplo luminarias en mal estado que te convocan a usar ese ese whatsapp y también está el verde que esto es súper importante porque nos da no solamente para seguridad para reuniones de seguridad o temas que se estén hablando sobre sobre la seguridad sino que también sobre actividades que hace la municipalidad de alguna manera nos nos acerca nos vincula a todas las actividades que se están realizando dentro de nuestra comuna Diego María José cuando partieron con estos vecinos atentos y comunicados de alguna manera lo que ustedes hicieron fue romper un poquito la inercia nosotros venimos haciendo las cosas esto desgrave tenemos que hacer algo en ese no obstante ahora este el alcalde este institucionalizado se le vea valor cómo fue en el origen cómo cómo lo veía la autoridad cómo las policías carabineros el municipio esto de que hayan vecinos que se están organizando y lo tomaron bien así a buenas y primeras o al principio lo veían con un poquito de recelo la verdad que me acerqué al director de seguridad de la comuna en ese entonces Pablo Rojas y se sorprendió por la idea porque no no había precedente pero nos acogió no acogió el municipio el alcalde también con los brazos abiertos y tuvimos también la misma acogida en Carabineros en ese entonces estaba no sé si lo puedo mencionar Mayor Villablanca que nos acogió e incluso nos ayudó en los protocolos que también es importante uno dice 100 coordinadores en un whatsapp debe ser una locura existen protocolos y esas 100 personas los conocen no solamente los protocolos nos conocemos entre sí después de 5 años nos conocemos nos respetamos y el el combate hacia la delincuencia no solamente es ir a defenderse sino que a través de la solidaridad con nuestros vecinos hemos abierto en el fondo las puertas a los vecinos y hemos querido trabajar en cerrarle la puerta a la delincuencia de eso se trata una súper iniciativa estamos conversando con María José Aguirre concejal de la comuna de Concon sobre unas diversas iniciativas en materia de seguridad acá en Piensa tu constitución yo soy Juan Pablo Rodríguez director ejecutivo de la fundación y esto es Piensa tu constitución programa de la fundación Piensa para conversar esto nuestros temas locales los anhelos la realidad es que cada uno en este caso las concorinas y concorinos pero los habitantes de la región los habitantes de Chile sufren y uno especialmente es el de la seguridad lo decíamos hace un rato ustedes pueden ver en la página de la fundación Piensa fundación Piensa.cl distintos estudios de opinión que nosotros hacemos en donde buscamos descubrir cuál es la percepción de la ciudadanía respecto de sus problemas públicos y siempre sistemáticamente la seguridad es uno de ellos María José tú hablabas que en Concon se ha venido y se ha visto últimamente y me da la impresión que esto también es una realidad nacional como una nueva forma de delitos más dura más irreverente con menos respeto a la autoridad a ver si nos puedes contar un poquito de en tu experiencia los tipos de delitos que se ven en Concon o los nuevos tipos de delitos qué tan graves son o por dónde va por ejemplo yo he escuchado mucho cuestiones relativas al narcotráfico y cómo el narcotráfico ha ido permeando de manera más intensa distintas poblaciones también nuestras instituciones ¿es esa por ejemplo una realidad que se está viendo más en Concon? Es una realidad no solo en Concon en todo el país y de verdad que ha sido muy lamentable nosotros en la comuna tenemos a la avanzada de la PDI y hoy día es una Viro estuvimos trabajando de forma exitosa diría yo con la MT0 lamentablemente hoy día estamos solo con la Viro y lo que tenemos que hacer es pedirle que además de tener Viro tengamos MT0 es absolutamente necesario que nuestra comuna cuente con microtráfico cero porque es una realidad es una realidad que tenemos que saber combatir con todas las herramientas que tengamos creo que mucha de la delincuencia nace de este grave problema y no solamente afecta a nuestros vecinos sino que también a las familias que nada tienen que ver con estos traficantes efectivamente el narcotráfico quizá uno de los principales desafíos que como sociedad estamos enfrentando y que tiene que ver por una parte como dice María José no con lamentablemente la erosión de ciertas familias que se destruyen a propósito de este flagelo como suele señalársele pero también y esto es muy grave como ha ido lamentablemente permeando muchas veces en nuestras instituciones y aquello es muy grave y si no se le pone coto pronto si no se le pone límite pronto aquello puede tener muy perniciosos y nocivos efectos para nuestro país hacia adelante ¿sí? Quisiera agregarte que efectivamente tenemos un problema con la delincuencia tenemos a nuestras policías trabajando intensamente soy testigo de eso llega a fiscalía con los casos y pocas veces vemos resultados y me da de verdad que mucha pena porque uno cree en el sistema intenta creer en el sistema pero lamentablemente pocas veces muy pocas veces vemos resultados y ahí yo hago un llamado a los que tienen que ver con estos temas a que trabajemos intensamente porque estamos en deuda con la ciudadanía en los resultados finales no podemos permitir que la delincuencia y hoy día como estamos viéndolo en el sur el terrorismo pase por encima y no hagamos nada muy de acuerdo María José que yo creo que es uno sino el principal desafío que tiene nuestro país tiene que ver con el orden público tiene que ver con el respeto a la autoridad tiene que ver con no legitimar la violencia como un método de acción política tiene que ver con ponerle el cascabel al gato en materia de narcotráfico tiene que ver con un sistema de persecución del delito que sea más eficiente más racional más inteligente y ahí María José en la discusión constitucional es fundamentalmente una discusión respecto de la concentración del poder acá nosotros en Pienza percibimos que quizá uno de los principales problemas que tiene nuestro país es que las grandes decisiones en Chile se toman en cinco manzanas de Santiago muy alejadas de los problemas reales hay burócratas en su oficina en Santiago que decían respecto de problemas de las concorinas los concorinos problemas de acá pero estando muy lejos del problema y consecuentemente no teniendo esos elementos de juicio para tomar buenas decisiones de ahí que nosotros en la fundación desde su origen desde hace siete años estemos empujando sistemáticamente trabajando peleando por la descentralización que dicho en fácil es tratar de acercarnos la toma de decisiones a las personas tratar de acercar la toma de decisiones al problema porque si el que toma la decisión está más cerca del problema bueno es más probable que tome buenas buenas decisiones y una quizá contracara de la descentralización o del centralismo en las inequidades o desigualdades territoriales que existen en Chile pareciera ser que hay comunas y comunas y hay comunas en materia de seguridad por ejemplo Itacura Las Condes Loa Nechea Providencia que uno cuando ve cómo lo hacen parece prácticamente una película hollywoodense caballos drones globos cámaras patrullas motos y un etcétera así muy 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 largo y parecerá ser que es algún tipo de seguridad municipal para los ricos mientras que hay otros tipos de municipios más medianos municipios que tienen menos recursos a los cuales aquello parece como digo una película hollywoodense a la cual nunca van a poder llegar ¿Persigues tú María José desde un municipio que no tiene el acceso por ejemplo que tiene Loa Nechea a esos medios de persecución del delito que hay ahí por así decirlo una injusticia territorial muy profunda y que hay pareciera que ciertas herramientas para municipios ricos y otras herramientas para municipios más pobres o es que existe más bien un problema de gestión y que el municipio que quiera bien gestionado puede llegar a tener ese tipo de bienes ¿Cómo ves tú eso? ¿Ves que hay diferencias graves entre municipios por ejemplo? Sí claro que sí hay municipios que tienen muchos recursos y lamentablemente municipios que tienen pocos pero sí también tiene mucho que ver con la gestión municipal y te agradezco que tú estés liderando la descentralización porque es sumamente necesaria hoy día la seguridad necesita una coproducción donde no solamente esté incluido las instituciones públicas de seguridad sino que también los municipios que saben perfectamente la realidad de nuestros vecinos pero también deben ser incluidos los vecinos nosotros en la comuna no solamente con vecinos atentos y comunicados sino que también con todos los comités de seguridad que existen en Concon tenemos mucho muchísimo que aportar a todo lo que se podría mejorar en este entorno y efectivamente necesitamos apoyar a los municipios que no tienen los recursos porque es una realidad no solamente en seguridad sino que en muchos otros temas Así es de hecho solo María José un par de datos para que la gente pueda quizá calibrar cuál es ese grado de centralismo porque suele decirse Chile es un país centralista así como casi un lugar común o esto que Santiago es Chile o que Dios está en todas partes pero atiende Santiago que son frases que los habitantes de regiones solemos decir pero que uno dice qué tan real será esto y la verdad que es muy real por ejemplo del total del gasto público en Chile del total de la torta del 100% solamente el 13% se decide a nivel subnacional solamente el 13% de la plata que gasta el estado lo deciden las ciudades o las regiones cuando uno se compara con los países unitarios de la OECD eso es en torno al 30% o 32% o sea existe una diferencia que es sideral diferencia que no solamente en materia de descentralización fiscal que es ese caso en descentralización política por ejemplo es decir cuál es el grado de autonomía que van a tener políticamente hablando las regiones los territorios para decidir Chile es el único país de la OSD que no elige democráticamente a su máxima autoridad regional injusticia que vamos a subsanar recién en abril cuando tengamos el 11 de abril la elección de gobernadores regionales pero también algo que es muy importante porque la descentralización es clave pero la verdad que la vida le cambia a la gente no con la descentralización sino que con la desconcentración con que el sector privado se desconcentre con que en las regiones en los territorios hayan oportunidades laborales empresas industrias que permita que las personas puedan desarrollarse en sus propios territorios ahí donde se encuentran arraigados y Chile es un país fuera que esté políticamente concentrado económicamente muy concentrado y hay solo un dato del total de las ventas del comercio que existen en Chile del total de las ventas el 80% tiene a sus dueños en Santiago el 80% de todo lo que se vende en Chile tiene a sus dueños en Santiago cuando Santiago concentra solamente el 40% de la población tres datitos ahí para graficar lo concentrado y centralizado que está Chile y cómo puede el debate constitucional ser una buena oportunidad para acercar la toma de decisiones a las personas para descentralizar de una buena de Chile para establecer que nuestra forma de Estado sea la de un Estado unitario descentralizado que permita arropar políticas públicas en materia de traspaso de recursos traspaso de competencias y también de ciertos grados de autonomía política para que a las regiones a las ciudades nos dejen de tratar como incapaces y nos permitan tener una caja de herramientas mejor más grande para enfrentar los problemas allí donde estos ocurren y no en el escritorio de un burócrata en Santiago María José para ir terminando esta muy entretenida conversación y mirando un poquito digamos en materia de seguridad siguiendo un poquito hacia el futuro tú nos comentabas de estas iniciativas nos comentabas de las injusticias lo importante que es la gestión bueno en tu experiencia ¿qué cosas se podrían seguir haciendo en materia de seguridad para ir siguiendo subiendo la vara ¿cuáles son los espacios tanto desde la perspectiva municipal como como tú ves el problema global conociendo el territorio conociendo a los vecinos ¿dónde crees tú que el estado sea nacional o sea el municipio está fallando urgentemente y urgentemente se hace necesario avanzar en qué tipo de medidas ¿dónde ves tú eso? bueno el problema que todos conocemos es la falta de funcionarios en carabineros todas las instituciones públicas eso de verdad es una realidad que se debe solucionar junto con ello hacer justicia pero justicia de verdad no solo es tomar al delincuente y estamos listos lo logramos hay que hacer justicia porque detrás de ese delincuente hubo un delito y hay una persona una familia dañada conozco varios casos donde hasta el día de hoy muchos han quedado sin solución eso por un lado y por otro lado CONCONE está creciendo y necesitamos buscar recursos como te decía para ampliar seguridad municipal creo que seguridad municipal hoy día es tan tan importante porque de alguna manera le quita un poco de depresión a carabineros especialmente puede tomar varias funciones que carabineros no es necesario tener carabineros en eso de trabajo y creo que ahí nosotros como municipios podemos hacer un gran trabajo teniendo los recursos creo mucho en el en el en el aporte público-privado la coproducción de seguridad coproducción de seguridad creo que esa es la solución para cualquier municipio y debemos saber trabajar de la mano ahí es importante le podemos comunicar a los auditores nosotros en la fundación piensa un poquito en el mismo espíritu hace un tiempo ya en este afán de decir oye por qué estas desigualdades territoriales no por qué los anestría las condes providencia tiene una una seguridad a por qué con contra y una seguridad de a por qué nosotros tratamos efectivamente de liderar un proyecto en materia de coproducción de seguridad teniendo a la vista los casos de modelos exitosos de municipios del sector oriental de santiago y en donde buscaba precisamente ser una alianza público privada que estableciera una cierta orgánica que permitiera enfrentar o abordar de mejor manera una serie de digamos delitos o cuestiones que pasaban en la comuna metiéndole gestión metiéndole mundo privado metiéndole también aportes filantrópicos no pensando que hay o no sé si filantrópicos porque de empresas que están vinculadas con el territorio que también quieren ser parte de alguna manera derribar esta noción que la solución de los problemas públicos pasa exclusivamente por el estado sino que también los privados las organizaciones civiles tenemos y podemos decir mucho al respecto ese proyecto lo tratamos de empujar precisamente y pilotar en la comuna bueno no fue mal no fue mal por cuestiones políticas evidentemente no por ti María José que yo sé que considerabas o veías con muy buenos este proyecto pero para nosotros también fue frustrante fue frustrante desde la perspectiva de una organización de la sociedad civil como la fundación piensa con el objeto único de tratar de contribuir a una comuna y de ayudar convocando voluntades de mundos muy diversos políticos empresariales ver como uno al enfrentarse como al estado en este caso con su cara municipal se encontraba con un frontón como dirían algunos y fue una experiencia para nosotros bien frustrante la verdad si Juan Pablo la verdad que el proyecto era espectacular era una réplica de lo que se está haciendo en Lovar Netsea y ustedes generosamente tomaron a Concon como una piloto lamentablemente y me uno a tu frustración no se llevó a cabo pero quiero ojalá nos puedan dar una nueva oportunidad porque el municipio nuestra comuna no puede cerrarle la puerta a este tremendo proyecto que lo dejamos pasar es muy frustrante uno a eso yo también creo probablemente y esperemos que en la medida que existan autoridades que así lo estimen que exista un consejo que así lo quiera empujar nosotros podamos hacer desde la fundación piensa que dado que nuestra vocación tú bien lo sabes María José es precisamente esa tratar de contribuir desde nuestros estudios pero también desde el hacer proyectos y gestionar proyectos que nuestra región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir del país y eso pasa por enfrentar los principales dolores de nuestra ciudadanía y uno de esos dolores es ciertamente la seguridad así que si es que existe la voluntad política la fundación piensa por de pronto que va a estar ahí para tratar de quizá reimpulsar este proyecto que contribuya a mejorar este aspecto tan tan sentido para los conconinos y para la ciudadanía en general María José Aguirre concejal de Concon amiga de la fundación piensa muchas gracias por estar acá por contarnos tu experiencia tu biografía felicitaciones por tirarte a la vecina gente como tú se necesita en política para tener una nueva política una buena política centrada en los anhelos en los dolores de las personas con acciones concretas y claras tendientes a mejorar la calidad de vida de ellas liderando el tema de seguridad así que ha sido un gusto tenerte acá felicitaciones y ojalá que puedas seguir sirviendo a tu comuna María José gracias Juan Pablo sabes que hay algo que una vez yo les escuché a ustedes decir nosotros creamos esta fundación porque no queremos que nuestros hijos se vayan a Santiago tengo cuatro hijos uno ya está en Santiago así es que yo les agradezco por el esfuerzo que están haciendo y espero sinceramente que mis hijos también puedan servir a nuestra región como lo están haciendo ustedes así que muchas gracias por tenerme hoy día aquí y que te vaya muy bien muchas gracias María José ese es el espíritu de piensa efectivamente que nuestros hijos no se tengan que ir a Santiago si se van que vuelvan nuestra región lo decíamos al principio del programa es el lugar en donde todo en Chile nació una región preciosa llena de historia una historia que es gloriosa y que ciertamente no podemos perder en razón del centralismo chileno piensas eso es tratar de visibilizar estos problemas y es tratar de contribuir con estudios y con acciones concretas a que seamos porque creemos que tenemos todo para hacerlo el mejor lugar para vivir del país y en ese propósito hay un punto clave en el actual debate que tiene que ver con la discusión constitucional y por eso formamos Piensa tu constitución para entregarte contenido constitucional educación cívica y también para ofrecernos como un punto de encuentro para avanzar desde la región de Valparaíso y para que la constitución no sea escrita por Santiago en la construcción de una mejor constitución una constitución que nos permita salir de la crisis social política y económica en la que estamos yo soy Juan Pablo Rodríguez abogado profesor en la facultad de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso director ejecutivo de la fundación Piensa y esto es Piensa tu constitución comunidad a la cual te invito que seas parte tanto a través de las plataformas de la fundación como a través de mis redes sociales donde podrás conocer más del proyecto y alargar esta conversación si te la perdiste en las plataformas de Piensa de UCB Radio y en las mías un abrazo y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!